Hola amigos, ¿cómo están tanto tiempo? Hacía mucho que no subí un video nuevo y hoy tengo el gusto de subirlo. Y hoy tenemos un desempaque. Tenemos un artículo nuevo que quería compartirlo con todos ustedes. No creo que hoy hagamos una revisión full del equipo, pero sí un desempaque. Así que, ¡acompáñenme! Bueno, muy bien, y acá tenemos nuestro paquete que recién llegó del correo. Es un paquete que tiene un peso de un kilo, un kilo y medio. ¿Y qué será? se estarán preguntando todos nuestros amigos. Pues vamos a verlo. Empezamos con nuestro cuchillo, con nuestra navaja aperturar. Viene bien embalado, seguramente pasó la seguridad de la aduana. Este paquete tardó aproximadamente tres semanas en llegar, dos o tres semanas. Bueno, acá se nos complica un poco. No quiero dañar la caja interior. Y acá sacamos el primer paquete. Sí, señores. Aquí lo tienen. Es un equipo HF. El nuevo modelo de Chiegu. El modelo G106C. También Chicor o G-Core. Y trae varios modos, como es SSB, Charlie Whisky, AM y FM comercial. Así que sin más, vamos a aperturar la caja y a ver cómo viene este equipito. Lo primero, yo estoy aperturando ahora en vivo. Esto no fue abierto nunca antes. Esto no fue abierto nunca antes. Y ahí abrimos la caja. Bueno, viene con una almohadilla rosada. Esta la vamos a usar después para bañarnos. El manual, que debe ser inglés chino. Chino, sí. Chino completo, no es inglés chino. Así que vamos a tener que estudiar chino o buscar en línea algún manual con la traducción. Esta vez se la garantía el producto. Y luego de la primer tapa tenemos, bueno, bueno, bueno. Bueno, miren esto. Esto me interesa porque son todos los cables para hacer FT8. Que es una alternativa que nos da este equipo. Este es el cable de alimentación. Acá tiene el pequeño micrófono o el pequeño mic. Que tiene, bueno, ahora que lo estoy analizando, no trae la ficha que tenía el Yegu, el modelo anterior. Sino que trae una ficha tipo telefónica. Lo que seguramente habrá solucionado los problemas que tenía el anterior modelo. Y ahora sí, señoras y señores, sacamos, bueno, es bastante, bastante pesadito el equipo. A simple vista tenemos un parlante exterior de buenas dimensiones. Recordemos que es un equipo QRP, que es de poca potencia. Sí está más pesado que el modelo anterior. El G1, ¿no? Tenemos una rueda para buscar la frecuencia mucho más grande y mejor, con mejor forma para deslizar el dedo. Realmente me gusta más esta que el G1. Tenemos aquí arriba el botón de encendido. Tenemos aquí para seleccionar las bandas. Esto debe ser para cambiar los modos y un pre-sintonía, sintonía automática. Bueno, acá es donde va el micrófono, por supuesto. El micrófono con la ficha telefónica. Los cuatro botones para cambiar las funciones. Y el botón de volumen, que es muy, muy bueno el tacto. En la parte de abajo solamente tenemos una banda para que el equipo respire por el calor. Y en la parte trasera tenemos la antena, tenemos una descarga a tierra que el modelo anterior no traía. La entrada para la llave de Morse. Para computadora, ya sea para datos o para FT8. Esto creo que es otro puerto de comunicaciones. Y la carga. 12 volts. Dice que soporta de 9 a 12. Yo tengo 12 volts. Y bueno, esto es lo que tenemos a primera vista de este modelo. El 106 de Chiegu. Que es pesado. No puedo decirte exactamente ahora cuánto pesa. Pero estoy seguro que pesa casi un kilo. Bastante más pesado que el modelo anterior. Bueno, acá tenemos el nombre, el modelo del equipo. Y bueno, por ahora es la primera visualización que acabamos de hacer de este novedoso equipo. Mañana, con la luz del día y con fuerzas nuevas, vamos a hacer seguramente las pruebas. Prueba de antena, prueba de recepción, de transmisión. Así que, quédate en Radio Afición en tu idioma. Yo ahora quiero mostrarte la cajita del equipo. Para despedirnos con ese fondo. Pero, suscríbete, envía tus comentarios. Si conoces el equipo. Si lo has utilizado. O lo que quieras preguntar acerca de este equipo. Estamos a la orden, para lo que sea. Y no te olvides de suscribirte a Radio Afición en tu idioma. Cada suscriptor es una alegría para poder continuar con este hobby. Y acá nos despedimos con la cajita. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!